Este miércoles un tribunal del Distrito Judicial Duarte conoció el cese de la prisión preventiva contra los imputados Oliver Francisco Lantigua y Raimel López, quienes habían cumplido un año de prisión. El fiscal Engels Polanco se refirió a la variación de la medida cautelar. En el día de hoy, previo al conocimiento del juicio, se conoció la audiencia sobre un cese de la prisión preventiva de ambos imputados, de Oliver Francisco Peña y Raimel López, en virtud de que lo mismo se encuentran en prisión por un plazo mayor del año que establece el Código Procesal Penal Dominicano. 22 días de más tienen y le fue cesada la medida de coerción y le fue impuesta la garantía económica por el monto de 5 millones de pesos a ser depositado en el Banco Agrícola de esta ciudad, así como la visita periódica y el impedimento de salida del país. Recordamos en torno a este hecho que ambos imputados están acusados de ultimar al estudiante Isaías Hinoa Quesada, de 20 años de edad, quien fue muerto a tiros cuando pretendían despocarlo de su motocicleta. El hecho se registró en el sector Los Rieles de esta ciudad cuando el fenecido llegaba a su vivienda ubicada en el proyecto Quinta de los Maestros. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.